En la delicia de Maite cocinamos empanada de lomo con pimiento frito Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Empezamos lavando muy bien y por supuesto secando muy bien nuestros pimientos Una vez que estén bien lavados y bien secos vamos a quitarle el rabito con la semilla Como veis es muy fácil, lo único que tenéis que hacer es empujar hacia adentro el rabito y lo sacamos todo, mirad que fácil Le ponemos sal dentro de los pimientos Y en una sartén ponemos aceite y vamos poniendo nuestros pimientos para freírlos Cuando los pimientos estén hechos por una cara lo único que tenemos que hacer es darle la vuelta para que se vayan haciendo por la otra cara Cuando estén hechos sacamos y reservamos La cebolla vamos a pelarla y vamos a lavarlas Cuando ya tengamos nuestra cebolla pelada y lavada vamos a cortarla en rodajitas Primero cortamos nuestra cebolla por la mitad y luego vamos a cortarla en rodajitas, en medias luna En rodajitas finitas, que no sean muy gruesas Ponemos en una sartén un buen chorreón de aceite de oliva Luego añadimos nuestra cebolla que la hemos pelado, la hemos lavado y la hemos cortado Esto lo vamos a hacer a fuego medio porque queremos que nuestra cebolla se caramelice Ya verás que cosa más rica Mirad como han quedado las cebollas, esto está buenísimo En la misma sartén donde hemos hecho la cebolla ponemos otro chorreón de aceite Y vamos a hacer nuestros lomitos Lo único que queremos es que se doren tanto por una cara como por la otra Porque se terminarán de hacer en la empanada, dentro de la empanada, en nuestro horno Le ponemos un poquito de sal Si queréis también le podéis poner un poquito de pimienta negra molida Como ya he dicho antes, lo único que queremos es que nuestros lomos se doren Se terminarán de hacer dentro de la empanada, en nuestro horno Y ahora lo que queda es montar la empanada Primero vamos a poner nuestro filete de lomo Como veis yo estoy dejando una separación tanto en los lados como en la parte de abajo Encima vamos a colocar esa deliciosa cebolla que hemos hecho caramelizada Que eso está, que es una delicia Lo ponemos por todo encima del lomo Y encima de nuestra cebolla lo único que nos queda es poner nuestro pimiento frito Que tenemos reservado Lo vamos abriendo y vamos poniendo pimiento frito por todas partes Ya lo único que queda es que cerremos nuestra empanada Ponemos encima la parte donde no tenemos nada puesto Y quitamos el papel, lo colocamos bien Si se rompe un poco la masa de empanada no os preocupéis porque no pasa nada Y ahora vamos uniendo todo el filo Lo vamos a ir uniendo y lo vamos a ir pegando Para que nuestra empanada no se abra Cuando hayamos doblado bien todo el filo de nuestra empanada Vamos a ir con el dedo empujando un poquito Para que se quede bien, bien pegado Ponemos la empanada en la bandeja de horno Pintamos con el huevo y luego metemos en el horno Según las instrucciones del hojaldre o de la masa de empanada Que normalmente es a 180 grados o 200 grados durante 15 o 20 minutos Seguro que estáis deseando de ver el resultado final De esta riquísima empanada de lomo con pimiento frito Pues estar atentos que en unos segundos lo vais a ver Aquí lo tenéis Mirad, no me digáis que esto no es una delicia Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta empanada de lomo con pimiento frito Si te ha gustado mi receta regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tiene en la cajita de información